Hola, ¿qué tal? Soy Christian Isla, actor e improvisador. Europa yo creo que está un mes adelantado a nosotros, en el sentido de que la pandemia llegó un mes antes que llegó acá. Entonces, me hace pensar a veces que las cosas que están pasando ahora, en este momento, que es la segunda ola y todo eso, es muy probable que pase acá. Entonces, hay que tener todos los cuidados, no hay que bajar la guardia, no hay que bajar la guardia. Soy Patricia Portocarrero. A veces uno se relaja y dice, ah, ya, ya pasó todo, pero ahí es cuando comienza otra vez la ola de contagios. Entonces, hay que mantener, hay que seguir cuidándonos, respetar todos los protocolos que ya se incorporaron a nuestra vida. Así que hay que seguirnos más para siempre con eso. Por más de que sentamos de que los contagios han bajado, han bajado, pero el virus sigue ahí. La vacuna todavía no llega. Entonces, hay que tomar la responsabilidad de eso, ¿no? Nuestra familia es lo más importante, pero nuestra familia no solamente son los que nos rodean, es todo el Perú. Hay que seguir cuidando. El COVID sigue aquí, no se ha ido. Entonces, seamos conscientes de eso. No bajemos la guardia, no bajemos la guardia, porque la segunda ola puede venir. Y recuerda, cuidar a tu familia no es un chiste.